hola qué tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver la pelea de kurt y blaze versus derrick lewis amigos de noticias un fece estamos hablando de vegas 19 estamos hablando por el peso pesado que se que se va a dar amigos noticias en los eeuu que primeramente voy a darle los horarios de centroamérica y méxico estamos hablando de la pelea ya estelar que va a comenzar a las 10 pm para ecuador chile perú colombia panamá venezuela lo pasarán a las 11 pm eeuu 12 pm argentina 1 de la mañana en españa 3 de la mañana ya del día siguiente amigos de noticias muchos me preguntan que a dónde van a transmitir esta pelea de blaze versus lewis ok amigos noticias para toda latinoamérica lo pasarán por el canal de fox sport para otros países lo pueden buscar en fox sport 2 amigos de noticias también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan por locutores profesionales de alta calidad sabemos que esta pelea se va a dar el día de hoy estamos hablando sábado 20 de febrero del 2021 como luego diciendo por los pesos pesados curti blaze viene ganando cuatro peleas al hilo mientras que lewis sabemos que también nos puede sorprender de repente porque tienes unos buenos golpes que te puede noquear nada más como un golpe amigo noticias manténgase en informado más adelante que le estaremos llevando el resumen con mucho gusto esta es la información que les tengo por el momento soy entérate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo y